donde vamos a llevar a cabo una gran recorrida que le han llamado la recogida del amor y de la amistad y esta recorrida da inicio desde el pueblo de isabela hasta la ciudad de arecibo puerto rico así que no se vaya a nadie para que puedan disfrutar de esa gran recogida le habló su amigo de siempre directamente de isabela dios los bendiga a todos y continuamos que bien que bien bueno amigos continúan llegando las guavitas chevy esta guavita chevy color rosa la dueña de la señora evelyn mejor conocida como mini que la la que siempre organiza esta gran actividad porque ella pertenece a ese gran club cívico los dinámicos chevy de isabela puerto rico donde hoy van a llevar a cabo una gran recorrida que van hacia el pueblo de quebradillas camuy atillo y llegan a nuestra querida ciudad de arecibo puerto rico donde cientos de personas que tienen sus vehículos de motor antiguo y clásico van a participar en esta gran recorrida transmitiendo directamente de nuestro querido pueblo de isabela puerto rico le habló su amigo de siempre mister marrero tengo un caballero por aquí como está usted bien bien que puede comentar de esta gran actividad tremendo vamos por encima a ver cómo se da claro que sí mucha participación que bueno gracias pero continuamos demostrándole los diferentes modelos de vehículos y guagua marca chevy tenemos aquí unos caballeros como está usted amigo que puede comentar de esta actividad amigo pues este es el segundo año nosotros participamos el año pasado también este pues nada venimos a apoyar a mí mi otra vez qué bueno esperamos que haya más gente que la última vez vamos a empezar a ver cuando haga el conteo oficiales qué bueno pues gracias por participar le habló mister marrero directamente desde nuestra querida ciudad de mayagüez gracias bueno amigos continuamos aquí donde podemos observar diferentes modelos marcas y años de carros clásicos y carros antiguos especialmente las guaguitas chevy tenemos una dama por aquí hola cómo está usted que puede comentar de esta linda actividad amiga tremendo de verdad que se te pasa bien qué bueno usted está bien cómoda y tiene una sombrilla de playa un asiento y así mismo va montadita y por la caravana muy bien pues gracias bueno ya están las guaguitas se están alineando una detrás de la otra para comenzar dentro de breve momento esta gran recorrida guagua chevy de diferente embarca diferente año que están aquí en nuestro querido pueblo de isabela y van en dirección hacia arecibo puerto rico y continuamos saludo buenas tardes cómo están las damas cómo lo están pasando qué bueno cuéntame de estas recorridas que me puedo hablar ajá qué bueno y qué vehículo de motor tiene usted a esta a esta color anaranjada está bonita eso es una chevy de qué año es 71 esta nueva está bien cuidadita gracias bueno continuamos aquí transmitiendo tengo un amigo que siempre le gusta hablar en los vídeos de míster majero como está usted saludos saludos buenos días a usted y a todos sus lindas audiencias qué bueno qué bueno gracias que puede comentar de esta gran recorrida bueno bienvenido a isabela primero que nada yo soy fared mercado ayudo a mí mismo y mucho en los micrófonos y aquí un amigo de añasco compartiendo con nosotros y compartiendo los amigos de fajar los míster majero de ubacao para que usted vea cómo somos nosotros los amigos en los carros y en este caso las picos viejitas que es lo que nos gustan qué bueno pero muchas gracias por comentar gracias y continuamos aquí hay personas de todas partes de puerto rico en la calle qué bueno que vienen a participar en esta gran recorrida saludos saludos buenas tardes a nuestra gente saludos hola hola como están hola amigos que puede comentar de esta gran recorrida hay que hacer una más grande que esta después cuando terminemos es bueno que bueno que bueno está todo bien acompañándolo desde río grande que yo grande dice presente y tengo un amigo por acá como está usted muy bien gracias a dios desde guayamón junto viendo todas las obras que bueno desde bayamón nos visitan que bueno muchas gracias por hablarla habló mister marrero gracias bueno aquí están todos los amigos ya reunidos saludo tengo un caballero por aquí tengo otro más como está usted amigo como que puede comentar de esta actividad amigo aquí de visita a mi pueblo y saberla de qué pueblo viene a san juan puerto rico capital de puerto rico que bueno tenemos a mí me una gran líder máxima saludo a mí me comentó a usted bueno te puede comentar de esta gran recorrida que la han llamado la recorrida del amor y de la amistad emocionada por tanto que han llegado le doy las gracias a todos la media que es otro sueño cumplido que bueno la felicito porque usted una gran líder máxima que siempre se preocupa por el bienestar de los niños con pacientes de cáncer y también participa en otras actividades sin fines de lucro para ayudar al más necesitados y siempre mister marrero está comprometido para ayudar a usted a su organización y a los que solicitan alguna ayuda y mil gracias y mil gracias a todos los que han dicho presente hoy el máximo el año pasado fueron 45 ya como van a ver hemos pasado y ya mismo salimos hacia ti yo muy bien llegan a recibo y allí finaliza esta gran recorrida que le han llamado la recogida de la amistad y del amor muy bien qué bueno tenemos que tener amor al prójimo la que sí pues gracias diga adiós la felicito aquí está nuestra gente de isabela puerto rico de isabela de bayamón de san juan de fajardo de todas las de quebradillas coamos bueno bueno le tengo un chistecito antes de comenzar la oración esto eran 22 pillo que decidieron jugarse un bolqui y entonces cuando se montaron en el bolqui el bolqui no prendía y el otro le dio vamos bajando para verificar qué pasa con el motor abrieron el bonete del bolqui y dieron a por razón que no prende si es que no tiene motor entonces el amigo le dio vamos a abrir el baúl para ver si hay una cadena para remolcarlo y cuando abrieron el baúl dijo el otro amigo hace mira nos salvamos y el dio por qué digo porque hay un motor de respuesta bueno es el chiste corilla desde isabela puerto rico bueno ahora vamos para para la oración quien va a dar la oración que el edwin donde está edwin ok bueno vamos a dar un aplauso a la mula ok con el permiso primero quiero dar la gracia primero a papito dios por este bello día segundo a cada uno de ustedes que vienen de diferentes pueblos aquí no va a mencionar todos los pueblos porque de verdad que viene gente que me quito el sombrero que vienen de bien lejos para estar con nosotros este es el segundo año que lo hacemos ya yo le puedo decir que ya saliendo compimos el récord del año pasado eso es ya gracias a cada uno de ustedes se los agradecemos mimi pasamos aquí mimi ella es el todo el todo de todo esto aquí ella pasa que no quiere hablar mucho por cosas que se sucedieron pero y está con sus sentimientos todavía y ella es que gase los segundos sábados los 8 aquí cuando nadie hacía el show el país estaba que nadie salía ella se atrevió a empezar esto y hoy en día ustedes mírense las caras y esto es nada más de picores este sábado antipasado está aquí estuvo lleno lleno gracias a dios y eso lo hace ella que no es como se dice altera a los hombres altera a los hombres que estaban al frente esta dama es que está ahora al frente acción bueno vamos a hacer la oración ok vamos a hacer silencio y vamos a escuchar la palabra de dios gracias por hacerme canso bien padre celestial no cabe duda de que estamos muy contentos y agradecidos por este día que nos has dado que muchas personas de diferentes pueblos de la isla le ha dado la bendición de que hayamos podido todo llegar con bien aquí gracias por esa bendición te pedimos por favor que este día sea uno grato que podamos disfrutar como una familia la cual somos cada uno de nosotros aunque no nos conocemos cada uno pero nos vamos a conocer hoy y te pedimos tu bendición para que eso sea posible perdona nuestros errores nuestras ofensas pecamos a diario a veces decimos cosas que no debemos por favor perdónanos permite por favor que actuemos en armonía somos una hermandad queremos pasarla bien que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros sobre la corrida y que vayamos y vengamos con bien a nuestros hogares te pedimos tu bendición también sobre aquellos que no pudieron llegar tal vez por alguna enfermedad o alguna otra situación que tú los bendiga estés con ellos y todas estas oraciones y las peticiones las hacemos llegar a ti por el medio que tú proveíste tu hijo jesús amén los caballeros y unas damas que van a participar en la gran recorrida desde isabella hasta recibo auspiciado por el grupo de dinámico chevy de isabella saludo caballero como está usted que usted puede comentar de esta actividad que bueno veo que hay mucha participación y como la han llamado esta recorrida creo que le han llamado la recogida del amor y de la amistad del amor y de la mitad por el mes de febrero que bueno usted tiene mucho amor para su esposa me imagino la y para tu familia no se queda corta al lado de ella tengo el hijo aquí como está usted amigo como la estás pasando celebrando el día de la amistad y del amor y cuál es su esposa abrázalo abrázalo aquí vamos a afirmar una novela y tengo un caballero allá que bueno gracias negocio usted cómo se llama cómo se llama muy bien pues digan adiós como la está pasando victoria estamos en victoria aleluya que bueno y van para la recorridas que bueno vamos a dar un saludito a mí me digan adiós y usted cómo está señora la primera vez que participamos en esta actividad bien contento gracias a mí me al grupo al equipo esto está bien organizado somos los dueños mi esposo y yo eric y nancy de pep bueno amigos ya dio inicio a esta gran recorrida de los cientos de personas que provienen de todas partes que se han se han unido a esta gran recorrida para llegar a los pueblos de isabella quebradilla dorado que culebra san juan calle hay de todos los pueblos de puerto ricos aquí participando y celebrando el día de la amistad y el día del amor gran recorrida y este que le habla su amigo de siempre mister marrero el amigo de todos los puertorriqueños porque mister marrero está bien pegado mister marrero viaja por todo puerto rico y me ven todos los puertorriqueños que viven en estados unidos en europa en asia en venezuela en cuba santo domingo en isalia en todas las partes del mundo donde vive un puertorriqueño ahí venga mister marrero viajando con mister marrero que bien que bien venga cientos y cientos de vehículos vienen a participar guagua chevy antigua y clásica saludos mi gente de puerto rico cuando combina el marrero adiós 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 y sigue sigue los carros las guagua clásicas antigua los dinámicos chevy de isabel a puerto rico donde hoy nos visitan cientos de personas de diferentes partes de puerto rico celebrando la gran caravana o la gran recorrida que la han llamado el amor y la amistad compartiendo todos los hermanos puertorriqueños llevando la alegría a los demás habló mister marrero y apruebo este medio de salud qué bueno y continuamos y e ah 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 y ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias Mr. Marrero! Siempre ando a mi atrás con lo que se llama los dinámicos de Chevy. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este video! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Y darle click a la campanita! ¡Y comparte estos videos con tus amigos! ¡Dios los bendiga! ¡Y será! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!